Hola mis amigos, muy buenos días, así está un amanecer aquí donde vivo yo, miren, este es un amanecer, aquí son a las 7 de la mañana, vamos a ver aquí, ese es puro rancho porque aquí tenemos leña, esa es la vida del campo, esta es la vida del campo, pero muy felices, estamos muy felices, estamos muy felices de todos modos, aquí vamos a negar, así se mira todo, un caballo, una vaca, bendiciones mi gente y síganme apoyando en mi canal de YouTube, un video chau, vacilo 502, estamos para servirle de cualquier cosa, de cualquier actividad, estamos para servirle 24 horas, bendiciones y siempre con cuidado, muy buenos días, donde quiere que estén, saluditos para todos y a todas. Hola mis amigos y amigas, como están, miren ese hermoso paisaje que les estoy dando, espero que les gusten, espero que me apoyen en mi canal, así los 502, YouTuber, Facebook, échame sus likes, sus comentarios, pues estamos para servirle para ustedes de cualquier cosas, aquí estamos para servirles a todos mis amigos y amigas, bendiciones siempre, les espero que les guste ese hermoso paisaje que les estoy enseñando en este momento, gracias y bendiciones. Hola mis amigos, muy buenas tardes, cada uno de ustedes, como están ustedes, espero que estén bien aquí, yo aquí, pastoreándolo, ahorita pues es la vida en el campo ahorita, aquí miren, esta es la carretera que estaban haciendo, y vienen unos allá con sus caballos, y aquí está mi casa, mío está aquí, está un poquito retirado, y aquí estamos aquí aquí ahorita, pastoreándolo un rato, las ovejas, enseñándole a poquita a ustedes lo que se hace aquí en el campo, miren, aquí tenemos ovejas, un borrego, unas chivas, unos cabros, unos cabrones, aquí miren, estamos abajo de las piedras, abajo de las rocas, esa es la vida de uno aquí en el campo, así es la vida, uno aquí en el campo, pues gracias y bendiciones, siempre regresamos con un nuevo video. Amigos y amigas, miren como pueden ver este hermoso lugar, esa es la primera lluvia que está cayendo aquí, ya cayó la primera bendición que Dios nos ha dado aquí en Guatemala, en esta tarde primero de mayo, miren, ya vamos a comenzar a sembrar milpas, papas, frijoles, chilacayote, habas, de todo vamos a sembrar, porque ya cayó la primera lluvia, miren, ahorita ya se calmó un poquito, pero miren como está ya, todo oscuro, bendiciones mi gente, siempre para adelante, déjenme sus likes, sus comentarios, gracias por apoyarme en mi canal, y también gracias por suscribirse, y gracias por todo, un gran abrazo para todos, un saludito para todos mis amigos ya de los Estados Unidos también, miren, aquí está el agua, un charco de agua, estas son las primeras lluvias que está cayendo aquí, gracias, y nos veremos con otro nuevo video. Hola mis amigos y amigas, como están, miren este hermoso lugar, aquí les he estado enseñando, tal vez muchos ya le han visto, pero les voy a enseñarte nuevamente este hermoso lugar donde vivo yo, y pues para mí es muy hermoso, y gracias por sus likes, sus comentarios, y pues siempre bendiciones a todos mis amigos y amigas, miren, tenemos gallina, tenemos gallina, tenemos patos, tenemos de todo aquí en el rancho, bendiciones y siempre.